Poema de los elementos Soy el aire que vuela el papalote Que se mueve de un lado a otro Pero no soy el aire Soy la lluvia que quiere mojar tu piel Y mojarla sin cesar Pero no soy la lluvia Soy un sol extraviado Pero no soy el sol Pero si soy el navegante Que va hacia su propio mar En busca de su propia luz En la espuma luminosa Quizás esté cerca Quizás esté lejos Sé que tarde o temprano Llegaré